Música Cidade de Scarabirim Vamos até Natal Vamos pegar a BR-406 Música 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 ¡Gracias! 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 Volte sempre para Cerabirim Vamos pegar aqui a BR 406 Sentido Natal La tierra aquí es muy iluminada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Saímos na 406, pegamos a 101. Avenida Tomás Landim. Aqui é Parque dos Coqueiros. Aqui é Parque dos Coqueiros. 42 km. 2 coqueiros. 1 coqueiros. 2 coqueiros. 1 coqueiros. la ciudad de Marilandino y Gafó, kilómetro 82, DR101, kilómetro 82 para las lombadas eletrónicas, 50 kilómetros, domingão, voltando para casa la ciudad de Marilandino y Gafó, kilómetro 82,000 kilómetros, domingão, voltando para casa la ciudad de Marilandino y Gafó, kilómetro 83,000 kilómetros, domingão, voltando para casa ¡Sanolado Macarajás! ¡Segamos en Natal, mis amigos! ¡Vamos a finalizar el video! ¡Mucho gracias a todos! ¡Forte abrazo y hasta el próximo video!